¿A quién sí les aviso? Nos lo estaba diciendo hace un momento Fernando López Mirones. ¿Qué está haciendo el Gobierno Central? Fuera, fuera, fuera. Yo ya no quiero problemas. Esto del coronavirus me ha salido mal en la primera. Ahora, que dejen totalmente enfangada a las comunidades autónomas porque no tienen dinero para gestionarlo, porque va a haber una descoordinación obvia. Tenemos partida nuestra sanidad entre 17 operadores, ¿cómo no va a haber descoordinación? Por eso la Constitución, en su artículo 149 y 16, recoge la obligación, competencia exclusiva y obligatoria del Estado, lo pone tal cual, de mantener la sanidad exterior y la coordinación entre las sanidades autonómicas. ¿Qué está haciendo el Gobierno? Lavarse las manos. Aún así les han avisado. Fíjense en esta noticia. Porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid remitió una carta donde ya ponía literalmente esa frase, esa expresión. O sea, tengan mucho cuidado, vemos, y decían ellos mismos, Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la honda preocupación que se vivía por la falta de medidas eficaces ante el rebrote. Así lo decía en una carta. Le ponía las cosas muy fáciles. Esa es la carta, la publicábamos en OK Diario. Le ponía las cosas muy fáciles a Pedro Sánchez. O sea, aunque siga siendo el inepto que tuvo que andar copiando y encargar a una persona, a un negro, que le hiciera la tesis doctoral, lo hubiese tenido muy fácil porque podría haber aplicado la misma técnica que en su tesis, haber copiado la segunda página de ese documento. ¿Por qué le venía todo un listado de medidas? Es que posiblemente ni se las leyó. Le venía un seguimiento por apps, un seguimiento tecnológico, de la gente que entrase a través de los aeropuertos, contagiada. Le venía un sistema de confinamiento en el momento en el que se detectase cualquier síntoma. Le venía, evidentemente, la exigencia de hacer pruebas, test PCRs en el país de origen para evitar la entrada. Todo eso se podría haber trasladado, por ejemplo, al tema de las pateras. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Aplausos. Aplausos.